...interpreta que es una vocación de servirse. De servirse, cierto. Algunos, no todos, desgraciadamente hay algunos, nada más. Desgraciadamente digo, felizmente, ¿no? A ver, aquí tengo un mail de Argentina. Viene, doctor Alfonsín, soy la cara dura que bailó con usted en la visita que hizo a Alemania. ¡Ah, qué bueno! Porque usted recordó recién, ¿eh? Me dio mucho gusto su recuerdo de ese momento, afectuosamente. Ángela Vanni, Ángela Vanni se llama, con B corta y doble N, ¿eh? Mire, se lo voy a dar el mail porque es muy lindo. Sí, cómo no. Pero mire la casualidad. O sea que usted no mintió. Le agradezco mucho a la señora el recuerdo. Además, una gran bailarina, yo la pisé dos o tres veces. Y no protestó. Porque era un lugar medio con adoquinado, no había problema para bailar. ¿Usted llegó pobre al gobierno y se fue pobre? Sí, 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 sí. Yo le dije pobre y me fui pobre. Gracias a Dios nunca he deseado dinero, nunca he peleado por el dinero, aunque simplemente estar tranquilo y a veces no lo estaba, ¿eh? Sí, pero nunca ha tenido ambiciones de dinero. No, 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 no. Creo que en general el político no debe dedicarse a los negocios. Debe, debe, debe contar. ¿Y qué opina del gobierno del doctor de la Rúa? Bueno. Yo, cuando estábamos viendo esta recordatoria, a usted le molestó que dijeron que había huido, ¿no? No, no, no huyó. No huyó. Este, el doctor de la Rúa hizo cosas positivas, desde luego que defendió los principios de la libertad, de las instituciones, en educación hizo un gasto especial. Este, pero había un problema muy serio en los mercados y yo creo que no se atrevió, por razones que tienen su justificación, que yo no hubiera hecho eso, a cambiar la política de Menem como debiera haber cambiado y eso nos ha hecho mucho daño. ¿Usted cree que fue una continuidad de la política de Menem? Yo diría una continuidad, pero imagínese, designarlo contiguamente a Cavallo. ¿A usted le hizo mucho daño, a Cavallo, mientras usted estuvo en el gobierno? Yo pienso que... Me refiero a las influencias con los grandes banqueros internacionales. Sí, 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 él conversaba con los acreedores diciendo que tenían que cobrarnos la deuda porque si no iban a considerar que se estaban inmiscuyendo en la política interna. Además, después, yo creo que lo que querían era que yo saliera escupiendo sangre, ¿no?, para poder aplicar un plan neoliberal. Yo sé que usted es muy amiga de él, así que no quiero ofenderla. No, bueno, sí, soy amiga, pero no, 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 no dejo de ver las cosas que ocurrieron en el país. Pero ya sé que siempre piensa primero en el país y es objetivo. Trato de ser muy objetiva. Y lo es, y lo es, y lo es. No sé si soy totalmente objetiva, pero trato de serlo porque realmente pienso que... Sí, lo es, totalmente en la medida que uno puede serlo, como si alguien me preguntara si soy radical o no. Soy una sanidad de su mujer, ¿no?, claro, de Sonia Cavallo. Doctor Alfonsín, mi padre... Ah, le voy a preguntar algo, antes que me olvide. Si usted hubiera sido... Ah, ¿por qué no quiso ser senador? Bueno, fui senador. Fui senador. Y, mire, yo ya quería hacer otras cosas. Es muy tediosa la actividad de la legislación de los... He sido diputado provincial, concejal, antes diputado nacional, constituyente y senador. La época más fea la pasé de siendo diputado nacional porque teníamos minoría y había que evitar cualquier... Tenía que recorrerme 12 bloques para que una moción de orden no me levantara la sesión. Pudiéramos pasar a cuarto intermedio. Le iba a preguntar, tenemos que ir a una pausa, me disculpo. Sí. Si usted hubiera sido senador en la época de los sobornos, ¿hubiera continuado con la investigación? Sí, sin duda. Porque fue terrible. La gente se olvida de eso, no hay que olvidarlo. No, 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 nada, nada hay que olvidar. Todo tiene que actuar la justicia. Sí. Como lo hizo, ¿no? En este caso. Pero de conocer algunos nombres, ¿usted los hubiera denunciado? Yo sí. Seguro, claro. Sin duda, ni vos. Sí, sí, sí. Sin duda, ni vos. Tenemos que ir a una pausa. Doctor Alfonsín, mi padre estando en el geriátrico con 93 años, de las dos únicas personas de las que se acordaba éramos yo y el doctor Alfonsín. Él me dejó un encargo antes de morir. Tengo un libro para usted, Claudio Bonzo, hijo de Itusa Ingo. Sí. Y le deja un teléfono, ¿eh? Sí, pero sí, cómo no. Le deja un teléfono. Y lo recuerdo yo. ¿Lo recuerda en serio? Sí, sí, Bonzo. Sí, 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 sí. Bueno, pero... Pero tanta edad tenía. Yo no quería que me llevara tantos años a mí. Usted tiene 76, ¿no? 76. 76. Le llevo 10, ya sabe, usted viene eso. ¿Cómo dice? Que le llevo 10. Ya lo conoce a eso. Por eso sabe que tengo 76. Permítame que me ría. No. Bueno, tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida con la presencia del doctor Alfonsín. Y, bueno, y vamos a seguir preguntando cosas que la gente quiere saber. Porque usted aparece muy mansito, pero no es tan mansito como aparece. Yo lo recuerdo así, en plena campaña. Es que sé que yo soy una mezcla de sangre, ¿no? Sí. Yo me peleo a veces con mi mujer porque digo, vos me has arruinado toda la raza. Porque yo era un argentino. Sí. Tengo sangre vasca, sangre gallega, sangre vasca, pero mucho más predomina la gallega. Tengo sangre inglesa por parte de mi madre. Yo creo que por parte de mi abuela materna tengo algo de sangre india. Porque he visto unos tíos, abuelos míos, que eran iséas que venían de Córdoba. Eran cabudillos cordobeses. Que para mí tenían rasgos isonómicos. Sí, sí, sí. Así que usted piensa también. Y yo entonces ya había hecho el argentino. Yo ya me caso con una vasca pura, 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 que lleva 54 años aprovechándose de este pobre gallego. Barrenechea, ¿cómo se llama? Barreneche. Barreneche. Yo creo que tendría que ser barrenechea. Pero se le han sacado la... Seguro, seguro. No, le voy a comentar que se decía que la madre de Perón también era, del general Perón, era indígena, ¿no? Del sur. La señora Juana Sosa, ¿se acuerda? Ya, doña Juana Sosa. Se decía también que era descendiente de los indios del sur. Vamos a la pausa, ¿eh? Tengo... Espere, 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 tengo otro mail. Doctor Alfonsín, es un gusto verlo también. Quizás mucha gente lo sepa que usted llegó pobre al gobierno y se fue de la misma forma. Un ejemplo cívico para tener en cuenta los tiempos que corren. Sí, es un ejemplo. Ah, pero eso no es un ejemplo, eso es lo que debe ser, ¿no? Sí, pero bueno, se lo toma como una virtud, pero sí, es un hecho natural, así debía ser, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida, ya estamos de vuelta, ¿eh? Enseguida volvemos. Afianzar la justicia. Consolidar la paz interior. Proveer a la defensa común. Promover el bienestar general. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, el preámbulo de nuestra Constitución. Sí, 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 sí. Eres un aplauso, porque ese preámbulo, ojalá lo cumpliéramos, ojalá lo hubiéramos cumplido a través de tantas generaciones. Es un programa. Desde luego, claro. Es un programa. Quería recordar que cuando hoy comenté la casa donde se habían reunido para el famoso pacto de olivos, no la firma, sino la reunión era la casa de su canciller en ese momento, el doctor Dante Caputo, ¿no es cierto? De el ex canciller. Ex canciller. Ajá. Y no estaba él presente. No estaba él, ¿no? Así que tuvo que hablar, estaba la esposa. Ah, 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 ah. Es francesa, ¿no? Es francesa, sí. Es encantadora. Es francesa, sí, sí, una francesa. Una señora francesa. Bueno, tengo un reloj para usted, doctor, lindísimo. Pero, qué lindo. Te voy a marcar sus horas felices. ¿Es un hombre feliz usted? Yo no sé qué. ¿Qué será la felicidad? La felicidad es una cosa sumamente compleja, ¿no? ¿Uno confundirá de pronto un estado de alegría? Uno es ansioso, tiene sus momentos lindos de alegría, tiene sus bajones. Pero yo nunca he entendido bien eso de la felicidad. Pero sus hijos, sus nietos. ¿Cuántos hijos tiene seis hijos, no? Ah, no, yo estoy encantado. Tengo una, en ese sentido, soy un hombre dichoso porque... Seguro. Tengo 24 nietos, tengo seis hijos con una solidaridad extraordinaria. ¿Tiene bisnietos, no? Tres bisnietos, y en cualquier momento aparece, porque hace ya un tiempo que está casado otro nieto, se me casa un nieto norteamericano que tengo, ahora en abril. ¿Tiene hijos viviendo en Estados Unidos usted? Tengo una hija que hace 30 años que vive allá. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué piensan los jóvenes que se van de la Argentina? Y lamento, lo lamento mucho, pero estos chicos se fueron porque, en fin, tenían una posibilidad muy buena en una universidad de trabajo, de hacer la residencia. ¿Y es buen padre? ¿Usted es buen abuelo, buen bisabuelo? Mire, yo no sé.